Número 2 Vlogs familiares Sin especificar, simplemente la mayoría de ellos Porque si unos padres deciden crear un canal Mi favorito es Liu Kang Podría ser cualquiera Para ganar dinero, no como hobby Seguro que aquí hay alguien que le sabe a los BTS Y no lo dice porque le da vergüenza a pensar en la que le cae Seguro que hay uno ahí en el chat Duro, diciendo Yo si sé quien es Jungkook Ellos no saben que yo sé Quien es Jungkook Era el feo Buah, pero el feísimo, eh Una cara de mierda Parece, parece No, no voy a decir lo que iba a decir Porque era horriblemente racista Creo que era pasarse Era una referencia a tiendas De todo a cien Creo que era pasarse ya, vale Creo que eso ya pasa la línea Hay que mantener cierta línea, chat Vamos a ir a la mierda Hay que mantener cierta línea Porque las bromas que les hacían Eran directamente abuso Sus bromas Podían ser provocar peleas entre sus hijos Fingir cabrearse y gritarles Para ver como se asustaban O hacerles creer Que habían destrozado algo Así lograban el combo de culpabilidad Miedo y confusión Que da tantas visitas Visitas y problemas Los dos hijos de Mike Se fueron con la madre biológica Y los Martin Estarían en libertad Vigila... ¿Quiénes son los GPS? ...durante los próximos cinco años Se parece el tan carguero de Epic Pasó en 2017 Así que ya deberían haberlo cumplido La historia se complicó un poco más Su canal original Daddy of Five Fue eliminado por infringir las normas Pero como si las reglas Fueran sugerencias para ellos Crearon otro canal llamado Family of Five Uno pensaría que Después de perder a sus dos hijos Y decir que estaban arrepentidos No volverían a hacer exactamente lo mismo Pero eso es porque Aún no piensas como un sociópata Que te quiten a tus hijos No es motivo para cambiar tu actitud Sino el nombre del canal Family of Five Y por si acaso Family of Five Gaming Volvieron a hacer lo mismo Él cabreándose exageradamente por tonterías Provocando discusiones Cogiendo sus móviles Y enseñando los mensajes en cámara Un poco de humillación pública Nuevamente Youtube les quitó los canales Un open... ¿Y si me como ese yogur de tres días? Chad, ¿queréis saber lo trágico, tío? Se me olvidó comerme el yogur Y se puso malo Se puso pocho ¿Sabía que después de perder Dos hijos y tres canales de Youtube? Sí No sé cómo Crearon un cuarto canal De Martin Boys En principio Este canal era solo para los hijos Pero sinuosamente Con disimulo El padre fue apareciendo Cada vez más Hasta que en un vídeo Dijo que se haría cargo Totalmente del canal Eso sí Ya no hacen nada de lo que hacían El tono de los vídeos Es mucho más relajado Solo han tenido que estar Cinco años en libertad vigilada Perder dos hijos Y tres canales de Youtube Pero... No importa Hacemos otro Otro canal Y otro hijo Lo bueno es que creo que el mando Se me habrá Vale, creo que el mando Se ha cargado la batería ya Creo que sí Aquí tienes otro canal Que está un mal vídeo De ser eliminado algún día De hecho es increíble Dios El Lambo, ¿no? Aquí tienes otro canal Que está un mal vídeo De ser eliminado algún día De hecho es increíble Que aún se mantenga Con lo estricto que es Youtube Quizá es porque Con el tiempo El concepto familia Fue desapareciendo Y la mayoría de sus vídeos O son bromas entre ellos Como por ejemplo fingiendo Que se han puesto los cuernos Y el otro fingiendo Que no sabe que hay una cámara O historias Cada una más inverosímil Que la anterior Desde luego hay personas A las que les pasan Cosas increíbles Con una frecuencia Sospechosamente inusual Los títulos de algunos De sus vídeos más vistos son Intentando que mi marido Me engañe Para ver si me quiere Wow Espiendo a mi mujer Con mi hermano De 12 años High quality content Y literalmente La miniatura es su mujer Dándole un beso al crío O está tan cerca Que lo parece No lo pongo Porque con mi suerte Antes me crujen A mi que a ellos Dos vídeos De sus hijos Que casi se ahogan En la piscina Muchos vídeos De rompiendo Con mi novio Sale mal Mi mujer Tío father El canal Me engaña con mi padre Llamando zorra A mi mujer Para ver como reacciona Ya sabes Contenido para toda la familia Rompiendo Es el del Damn No way Rente de nuestros hijos Para ver como reaccionan Otra broma De rompiendo Con mi marido Sale mal Si funciona una vez Porque no Dos y tres Y cuatro Y cinco Y no en serio Y me pareció contar Cuando llegué a veinte Un animal ataca a mi hijo Otro animal ataca a otro hijo A mi mujer le ataca un animal Me ataca un animal en el zoo Ya veo Empiezo a ver un patrón Mi hermano de trece años Tiene una cita Y pasa algo más Madre mía Lo perturbador Que pueden llegar A ser algunos títulos Y lo más perturbador De todo es que ¿A quién crees Que vas a traer Con un título así? Les fue de maravilla Porque entraron En la época de las pranks Cuando aún se creía Que eran mínimamente creíbles Después cuando la mayoría Se dio cuenta De que no eran bromas Sino sketches Se perdió masivamente El interés Y bueno En el caso de esta familia Abusaron demasiado Del Vamos a separarnos Es nuestro final Nuestro último Sí, sí Pero que enseñe La mítica Algo muy malo Le ha pasado a nuestra hija Que enseñe la legendaria Tío Son títulos demasiado impactantes Para después ver Que no ha pasado nada Dentro de lo que cabe Su canal sigue teniendo Bastante éxito A ver ¿Cuál es su último vídeo? Dejo a mi mujer Broma sale mal No puede Sin embargo Todo esto No es lo que llamó La atención al público Ni siquiera la estafa De su curso Para aprender a ser influencer Lo que sí encontraron Digno de quejarse Es que Con el nacimiento De su nueva hija Hicieron varios comentarios De una época ya olvidada Dijeron que esperaban Que tuviera ojos claros Y piel blanca Es muy triste Que las primeras personas En hacer un comentario Sobre tu color de piel Sean Me salió mal el gacha Tus propios padres Vaya prioridad Y como he dicho al principio Ese vídeo Madre de dios Madre de dios Shiny ¿Qué cara de mañoso tiene el pelado? ¿No? Muchas de esas situaciones No habrían sucedido Si no hubiera una cámara Por ejemplo Es completamente normal Que los padres Le digan al hijo Que no esté con el móvil Cuando está comiendo Dijiste a los dos Para mí que me acordé De esta wea ¿Qué es esto? ¿Y esta mierda? ¿Qué asco? ¿Qué estupidez? ¿Qué estupidez? ¿Es literalmente Gaspi Shiny Gaspiario En cambio lo sabían Y no podían hacer nada No me fastidies Tienes que saber Que lo estás haciendo horrible Cuando es tu hijo El que te pide Yo este se parece A la novia de Gref Pero mayor No me fastidies Pero viejita Tienes que saber Que lo estás haciendo horrible Cuando es tu hijo El que te pide Que por favor Apagues la cámara Pero como la madre No la apagaba Ni aunque se quedase Sin batería Y como evidentemente No tenía filtro Para saber Lo que se debe O no compartir Subió el vídeo Donde el hijo Gaspi es rubio De ojos verdes Rubio, rubio No es O estoy yo fumado A ver Es castañito Es castañito Castañito Bueno, me acabo de acordar Del de Pampita Del de Del tío ese Que se encuentra El 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 vagabundo ese raro Que le dice ¿Quieres verme el culo? Es como Pampita Es como Pampita Hostia, el tío es súper Súper turbio, tío Es como Pampita Tío, es súper turbio El tío ese Confesaba que había perdido A sus amigos Porque comenzaban a hacer comentarios Desfasados sobre su familia Así que les dijo Que dejaría de ir con ellos Lo mismo para las hermanas pequeñas El resultado para su canal Fue tratarlo como si fuera dirigido a niños Es decir No hay comentarios Soy yo, las novias de youtubers Tienen todos la misma skin No, no No lo creo ¿Por qué lo dices? No hay anuncios No se publicita Como ya no había forma de ganar dinero Dejaron de subir vídeos hace 8 meses El hijo creó su propio canal Pero lo abandonó después de subir 10 vídeos La hija mayor intentó hacer lo mismo que la madre Que se yo Yendo a comprar compresas Darkrai es como Pampita Es con mi hermana pequeña Cuando perdió también las visitas de los degenerados Por el cambio de la política de youtube Intentó convertirse en Son todas rubias de ojos azules No 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 Y aparte Por ejemplo Bijin Si por ejemplo estáis pensando en Bijin Bijin Su pelo natural es Así Peligros impreparados para la pelea Pensé que era imposible que alguien dijera eso en serio Oye este es un reventado de la vida Buah Este es un reventado El tío este no No sé mucho de él Pero es un reventadísimo este Andrew Tate Esa persona que cuando crees que ya no puede decir una tontería Que supere la anterior Te sorprende No solo diciéndola Sino haciéndola Buah Sasselandia Sabéis que Sasselandia como que se eva Buah Es que muchos no lo sabréis No sé si alguno habrá seguido la polémica de Sassel Con la Con la tipa esa Con la que ligaba por Twitter Buah Sassel ha tenido un arco de redención Súper épico Sassel ha tenido un arco de redención Rarísimo Súper Súper god Cinemático Ha sido muy gracioso Fue muy gracioso la polémica de Sassel De odio, información falsa Y más acusaciones Pero son muy confusas Así que esas no las añado de momento Una persona que al mismo tiempo te dice Que no odia a su novio Pero te describe como golpearía a su novia si le engañase Te dice que son propiedad de los hombres Que son menos inteligentes Y sea lo que sea un hombre Siempre lo hará mejor que una mujer Con comentarios de ese calibre Su paso por internet ha sido como se esperaba corto TikTok, Twitter, Youtube, Facebook, Instagram Lo banearon permanentemente Hombre Y no puede fingir que no sabía lo que pasaría Porque lo dejan claro en esos términos y condiciones Que todo el mundo lee detenidamente antes de aceptar Para algunos Sassel es el que patrocina el OnlyFans de su novia Si, si, si Es el pelado El pelado La decisión fue exagerada Que se necesita que sea público Para debatir abiertamente lo estúpido que es Pero también entiendo que la línea que separa ideas estúpidas De ideas peligrosas es muy fina Y por los años que he estado en internet La decisión parece correcta Porque hay tendencia a imitar lo que se ve Por peligroso que sea Sea que mastiquen detergente O sugieran como tiene o no tiene que ser tratada tu pareja Para su desgracia Andrew Tate se hizo demasiado famoso Porque desde luego No es el único ni el primero en decir las cosas que dice Pero la diferencia es esa El resto vuela abajo y reculan Cuando saben que han dicho algo Que puede dar problemas Vale Andrew Tate no es cómico Pero tampoco es tan excéntrico como se vende Dejó claro que es Dentro de lo que cabe un personaje Y aunque pueda o no pensar ¿Qué por qué todos los calvos están sacados? Este El Borja Escalona en España El Sasselandia ¿Por qué se les cae el pelo y enloquecen épicamente? ¿O qué? Le da como un power up Power up raro Como no a nadie le sorprende ganar dinero Creó una especie de academia Kratos El Borja Que tengo que pagarla Que tengo que pagarla Enseñar a los hombres un poco de todo Fitness, inversiones, consejos Saitama, Walter White Fíjate, 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 fíjate De pelos, eh Que tengo que pagarla Para ligar Llamado Kastler University Llamarlo academia es un insulto Así que diremos lo que es Un triste servidor de Discord Por el que pagas 50 dólares Para que personas random Te den consejos inútiles Que para colmo Encuentras gratis en internet Y si la cifra que sale en el Discord es real Andrew estaría ganando medio millón mensualmente Sin embargo Sabiendo que no tiene problemas En estafar, manipular y mentir Coge con pinzas todo lo que él diga Comparto la idea de que su presencia es dañina Porque él será un personaje exagerado Para vender su Discord Pero quienes le siguen no lo saben Que alguien con tanto carisma Diga que las mujeres pertenecen a los hombres Y ese mensaje le llegue a alguien dispuesto a escuchar Es desde luego un problema Y es más problema Este me parece que se subió a un ring de... A pelear No sé si fue boxeo, kickboxing, MMA No sé lo que fue Yo sé que le partieron la cabeza muchísimo Le metieron un palizón Como al Borja Escalona Así que parece un Borja Escalona gringo millonario Lo que parece porque hasta un tonto dirá Tarde o temprano algo consentido ¿Ves? No todo lo que dice es malo Dice que los hombres también tienen problemas Si son con frecuencia ignorados, minimizados o apartados ¿Cuánto cuesta unirse a tu Discord? Nada, 50 euros al mes Una módica cantidad Porque sencillamente son hombres Se les presupone que tienen que poder soportarlo Que no puede Entonces no es un hombre Ese tipo de cosas que se siguen viendo cada día Parece que cuando alguien a quien ya se le presupone Una cierta incapacidad mental Dice una verdad general ¿Dónde abonamos? Aquí Aquí Me lo tienes que... Mi culo, mi culo Es como pampita Tienes que meterlo como si fuera una hucha Es que quiero enseñar el culo en pantalla Pero es que Twitch se pone muy nervioso Que luego Twitch se pone muy nervioso Luego a la que folló en directo la desbanean Pero me da miedo enseñar el culo Porque Twitch se pone muy nervioso Y lo dice cualquier otra persona Y el problema está en que sus pensamientos más radicales Empezarán a tomarse en serio Dijo que la depresión no existe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda de copipaste! ¡Hijos de puta! Que es irreal Lo comparó a creer en fantasmas Que si no creías en la depresión No te podía afectar Y si te pelas y te vuelves actor porno Podría hacerlo Pero me sé Se la seguiría teniendo pequeña, ¿eh? O sea, eso... Con eso como lo gestionamos Eso como... ¿Qué le hacemos? Básicamente, su consejo es ignorar que tienes un problema Es de los que te dirán que es solo una mala época Que te comportes como un hombre Que lo ocultes Que no le des importancia Que no es para tanto Que es solo estar triste O incluso va más allá Diciendo que la depresión es un negocio Para que las farmacéuticas ganen dinero Y aparentemente Robin Williams no se habría matado Si él le hubiera recordado Actor porno con pepinillo Que era famoso y... Nunca dijimos con mujeres Wait Wait Más lento, más lento, por favor Me estáis poniendo nervioso Cirugía de agrandación Eso existe, me interesa Ve a Japón Gracias Ángelo Por los tres mesecitos Muchas gracias Muchas gracias papi Tío, me da rabia la gente que se compra camisas de dos tallas por debajo Tienes que comprar una camisa de tu talla que pareces una morfilla Pareces literalmente el pellejo de una morfilla Que tilt Que tilt Comparte una camisa de tu talla No estás tan fuerte Friki Que donaría una fundación contra la violencia doméstica A otra fundación para ayudar a los hombres con enfermedades mentales Y dejando claro que él siempre ha amado a las mujeres Descubrir que hay normas sociales y reglas Tuvo que ser muy chocante Como persona bastante cuestionable Como alguien que quería llamar la atención Y con suerte ganar algo de dinero Y todo bien Y nada más familia Suscríbete Dele a like Ok Ok